¿Cómo identificar y explorar el gusano cogollero? El gusano cogollero es un insecto que puede perjudicar o hacer que pierda toda su cosecha de maíz. El gusano cogollero pasará de huevos a la larva, de la larva a la pupa y de la pupa a forma adulta. Las larvas causarán daño a su cosecha. Hay varias maneras de controlar esta plaga, además de usar pesticidas químicos. La mejor forma de controlar la plaga es mediante el uso de un enfoque de manejo integrado de plagas. La mejor manera de proteger su cosecha de maíz es explorar y curar temprano si es necesario. Debe explorar toda su cosecha de maíz y si es necesario, deberá curar con insecticidas inofensivos desde el punto de vista ambiental, mucho antes de que el maíz esté a la altura del hombro. En esta animación explicaremos cómo explorar el gusano cogollero para que pueda tomar medidas para protegerse usted, su cosecha y su familia. Explorar significa que debe buscar a través de su cosecha de maíz y revisar sus plantas de maíz en busca de signos de daño del gusano cogollero. Las larvas están más activas por la noche, por lo que será más difícil de encontrarlas cuando explore. Las larvas perjudicarán su cosecha de maíz. Mientras más pequeña sea la larva, más fácil será de controlar. Las larvas recién nacidas son muy pequeñas y difíciles de ver. Solo serán de aproximadamente un milímetro de longitud. Por lo tanto, tendrá que buscar principalmente el daño en la hoja. Puede identificar su presencia, ya que harán agujeros o paneles en las hojas de sus plantas de maíz. También usted puede ver excremento. El excremento es el desperdicio dejado por el gusano. Una vez que las larvas se hacen más grandes, lo suficientemente grandes como para poder verlas fácilmente, se vuelven difíciles de controlar. Además, una vez que el maíz entra en la etapa reproductiva y comienza a formarse como mazorca, las larvas pueden perforar el costado de la mazorca. Son casi imposibles de controlar en esta etapa. Por lo tanto, debe comenzar a explorar su campo tan pronto como emergen sus plantas de maíz. Continúe explorando hasta que estén a la altura del hombro. Una vez que alcance la altura del hombro o alcance la etapa reproductiva, incluso si encuentran las larvas del gusano cogollero en su cosecha de maíz, no hay mucho que puedan hacer para salvar la cosecha. Esta es la razón por la que explorar temprano es muy importante. Nunca debe explorar el campo cuando alguien haya rociado con un pesticida químico, ya que el producto químico puede perjudicar su salud. Sigue las recomendaciones provistas con el insecticida o el consejo de un agente de extensión o de una persona informada para cuando sea seguro de entrar al campo nuevamente. Cuando explore, tanto en las primeras etapas como en las etapas tardías de su cosecha, puede moverse a través del campo en un patrón de forma W. Este patrón W es una forma de mantener al azar las ubicaciones de exploración. Camine hacia el interior del campo a unos 5 metros de cualquier borde. Puede moverse en un patrón de forma W a través del campo, deteniéndose en 5 ubicaciones diferentes. Evite las filas del borde del campo cuando elija las ubicaciones. En cada una de estas 5 ubicaciones, debe observar entre 10 y 20 plantas para detectar signos de daño del gusano cogollero. Registre la cantidad de plantas que observó y cuántas resultaron dañadas. Luego, diríjese al siguiente punto y haga lo mismo. Tendrá que hacer esto para las 5 ubicaciones en el campo. En la etapa temprana del verticilio, las larvas del gusano cogollero pueden causar daños tipo estenopeica o pequeños cristales redondos. Debe registrar el número de granos que han sido dañados. Si al menos 2 de cada 10 plantas que observa tiene daños, consulte con su agente de extensión local para ver si vale la pena el tratamiento de su cultivo. En la última etapa del verticilio, examine las últimas 3 o 4 hojas que salen del verticilio. Algunas de las señales que se manifiestan en las espirales incluyen cualquier abertura en los paneles de la espiral, agujeros y excremento. Además, se podrían observar larvas vivas. Registre la cantidad de plantas con daños recientes del 10 al 20 que investigará. Buscará verticilos o paneles de ventanas recién infestados. Si al menos 4 de cada 10 plantas que observe tiene daños, consulte con su agente de extensión local para ver si vale la pena el tratamiento de su cultivo. El gusano cogollero se puede manejar usando un enfoque de manejo integrado de plagas. Su agente de extensión local puede aconsejarle sobre los métodos que deben adoptar, incluidos los insecticidas más seguros para el medio ambiente, para que pueda minimizar el daño de los insectos beneficiosos a usted y a su familia. Una vez su cultivo está en la etapa de panoja y espiga, es muy difícil controlar al gusano cogollero. Para estar bien preparado, hable con los expertos en su área sobre el gusano cogollero de esta temporada. Si no está seguro de qué hacer con la plaga, busque un agente de extensión o una persona con conocimiento para buscar asesoramiento sobre el manejo integrado de plagas del gusano cogollero. Recuerde, explore temprano y adopte un enfoque de manejo integrado de plagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!